¿Dónde está, no? Sí, pero este es el ancor de menor. De los tres, el ancor de mayor. ¿Está por menores? ¿Está linda? Sí, pero este es el ancor de mayor. ¿Está por menores? Sí, pero este es el ancor de mayor. Sí, pero este es el ancor de mayor. ¿Está por menores? ¿Está por menores? Sí, pero este es el ancor de mayor. ¿Está por menores? 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 ¿Está por menores?